Estamos con María García, maquilladora de Christian Dior, que nos va a enseñar sus trucos de experto para conseguir hacerte en casa tres tipos distintos de eyeliner. El primer eyeliner que vamos a hacer va a ser efecto smokey y por ello vamos a utilizar un lápiz normal. Lo primero que vamos a hacer es con el lápiz marrón trazar una línea desde el lagrimal al exterior del ojo. No tenéis que prestar mucha atención del grosor ni de que quede totalmente recta, ya que luego con un pincel vamos a difuminarlo. Como referencia para que el eyeliner no sea muy exagerado, tenéis que llegar como máximo hasta el extremo final de la ceja. Si queréis terminar el maquillaje dándole un toque rock, podéis hacer exactamente lo mismo en las pestañas inferiores. Ahora vamos a hacer el segundo tipo de eyeliner y para ello vamos a utilizar un eyeliner con punta de rotulador. Empezamos aplicando la base del ojo que sirve para que se fije mejor el eyeliner y para unificar el tono del ojo. El primer paso que os va a facilitar a que el trazado sea perfecto es unir desde el exterior del ojo hasta la mitad del párpado. El paso final es hacer todo lo contrario, desde el lagrimal trazas una línea recta hasta unirlo en la mitad del ojo. Para este tercer eyeliner hemos aprovechado el trazado del segundo look, pero esta vez en vez en azul, en negro. Antes de aplicar el eyeliner rosa hay que dejar que se seque perfectamente el eyeliner negro de debajo. Para este último paso solamente queda aplicar el eyeliner rosa en pincel justo por encima del delineado del negro. ¡Suscríbete al canal!